Hola a todos, hoy os traigo una palabra que a mí me huele a gloria, una palabra que solo con escucharla ya me viene ese precioso aroma, una delicia, y se trata de petricor. Petricor que mucha gente piensa que deriva de petra y de cor, corazón de piedra, en realidad viene de petra e ikor, ikor que es la sangre de los dioses según los griegos. Según wikipedia petricor se define como el distintivo aroma que acompaña a la primera lluvia tras un largo periodo de sequía. ¿De dónde viene este olor? Resulta de que el suero tienen bacterias y esas bacterias cuando les cae el agua sueltan gases y esos gases son los que producen ese aroma. Lo que estamos oliendo realmente son algunos aromas de las bacterias que acaban de ser mojadas. No es la tierra de por sí la que huele ni son las piedras ni nada de eso sino que son simplemente olores de bacterias. Concretamente lo que liberan es geosmina. La geosmina significa en griego literalmente aroma de la tierra y es una sustancia química producida por la bacteria streptomyces coelicor y algunas cianobacterias que se hallan en el suelo y son perceptibles trípicamente cuando la tierra se humedece. Básicamente ese es el aroma independientemente de cómo se produzca de cómo se llame es un aroma que huele muy bien que yo sepa todavía no hay ningún perfume con ese aroma si lo hubiese me encantaría perfumar mi casa con ellos o sea es maravilloso ese aroma creo que es uno de los aromas más como definirlo como esa sería la palabra para definir no he quedado sin palabras o las he dado todas pues básicamente eso la palabra en sí fue inventada en 1964 por dos geólogos y vi y tomás que son los que definieron de esa manera el aroma ahora que conocéis esta palabra espero que escribáis muchos poemas con ella me encanta el simple su simple mención me remite a la lluvia y me encanta la lluvia adoro la lluvia estoy deseando que llueva siempre incluso en verano me gusta la lluvia y en verano sobre todo porque hace calorcito te cae el agua fresquita es una delicia lo malo es después la humedad pero bueno entonces hemos aprendido varias palabras hoy petricor geosmina que viene a ser el gas y cor que es la sangre de los dioses lo según los griegos era también una sustancia que estaba en la ambrosía que era lo que comían y el néctar que era lo que bebían que es con eso se hacían inmortales los dioses y aparte de eso creo que hemos aprendido un nombre complicado de una bacteria streptomyces coelicor que siempre cuando llueva podréis decir que bien huele la geosmina exudada por los streptomyces coelicor y entonces os mirarán raro y eso era todo por ahora así que hasta luego y todos adiós